Entonces, ¿qué pasa con el sistema de administración de justicia? Eso es lo primero, que usted tiene que cambiar en un país. Si no hay justicia, hay impunidad. Y si hay impunidad, díganme ustedes, ¿cómo hacen su trabajo? ¿Cómo se reduce la violencia si hay impunidad? ¿Y de quién depende que no haya impunidad? ¿De los tribunales? ¿De la fiscalía? Tiene que haber suficientes fiscales para que existan, que cada fiscal del Ministerio Público tenga la posibilidad de hacerle seguimiento a cada caso que le corresponde. Pero si usted tiene un fiscal y tiene 300 expedientes, dígame, ¿cómo usted, ese fiscal, cómo da respuesta? Y yo cuando, como ciudadano de este país, veo que ahora el plan número 20 no es fortalecer las policías, ni apoyarnos las policías y apoyar la descentralización, el acercamiento de la seguridad a cada ciudadano, sino es decir, bueno, ahora va la Fuerza Armada a la calle, a quien respetamos profundamente, yo digo, otro fracaso más es lo que viene. Otro más, otra frustración más para nuestro pueblo. Van 20 planes de seguridad, 20. Nosotros hemos participado en todos. Ustedes no se recuerdan cuando nos criticaban que no estábamos en el Divice. Y tuvimos que salir a tomar fotos a nuestros funcionarios allí, ponte ahí, Roble, para tomarte la foto ahí, trata de ponerte cerquitica al Ministro, para tomarte la foto. Para publicar la foto. ¿Qué pasó con el Divice? No solamente qué pasó con el Divice, qué ha pasado con los 20 planes de seguridad. Pero ustedes saben qué dicen los que tienen esa responsabilidad. Estimados funcionarios de nuestra policía, que es que el único Estado en el país que tiene problemas de inseguridad es, mira, no hay problemas de inseguridad en ningún otro Estado del país. Es sólo Miranda. El problema es sólo en Miranda. Ustedes saben los que están en los Valles del Tuy. Que les toca a los Valles del Tuy. Ustedes saben, según las autoridades del Ministerio, cuáles son los municipios más peligrosos del país. Ustedes saben cuáles dicen que son. Baruta, Chacao, El Atillo y Sucre y Cristóbal Rojas y Lander y Plaza y Guaycaipuro, donde estamos. Por referirme a Miranda. ¿Cuántos muertos tenemos todos los días en los Valles del Tuy? ¿Cuántos tenemos aquí en Los Teques la situación de violencia? Irnos un poquito más allá saliéndonos de Mirán. Aquí muchos de ustedes viven en Caracas, en el municipio de Libertador. Allí no hay problemas de inseguridad. No, ahí no atracan a nadie, ahí no matan a nadie. Entonces, ¿qué reflexión les quiero yo dejar a ustedes? No les voy a hablar de cifras. Que las cifras nos dan escalofríos a los venezolanos. Pero usted sabe qué reflexión les dejo yo a ustedes. La misma que les dejé el primer día que llegué a este auditorio. Nuestro trabajo no es político. El de ustedes no es político. Yo lamento mucho que la diatriba política los meta a ustedes en el medio. Lo lamento profundamente. Ustedes no saben cuánto. Porque yo sé el esfuerzo que ustedes hacen. Porque yo sé que ese salario que ustedes ganan no alcanza. Porque yo sé que lo que aquí se paga a nuestros trabajadores no alcanza. Porque yo sé que la inflación se comió ese salario que ustedes tienen. Porque yo sé que el incremento del precio de los alimentos ya no les da a ustedes ni siquiera para llevar un mercado como Dios manda, como espera la esposa o el esposo que ustedes lleven a su casa para sus hijos. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Tirar la toalla? ¿Claudicar? No. Tenemos una responsabilidad con el país, con nuestro Estado, con el pueblo. Ustedes decidieron ser protectores del pueblo mirandino. Velar por la seguridad del pueblo mirandino. Yo les pido que no abandonen esa lucha. Estos tiempos cambiarán. Aquí vendrá un tiempo donde la justicia funcione. donde ese uniforme sea respetado. Aquí les cambiaron a ustedes la... Ahora son oficiales, comisionados. Yo les he dicho, yo lamento, yo todavía... Yo sigo llamando comisario, inspector jefe, inspector... Como es en todos los países, aquí se le quiso bajar la categoría de la policía. Bajarla. Quitarle responsabilidad a lo que tiene un funcionario policial en una sociedad. Cada quien tiene un rol que cumplir y una misión que cumplir. La nuestra está muy clara. Yo les pido que la sigamos cumpliendo. Son 17 años. Ustedes han visto pasar por aquí muchos directores, varios gobernadores. Y aquí están. Las personas pasan. Las instituciones quedan. Todos los días, recuérdense eso. El trabajo de ustedes es para un Estado, para una institución, para un pueblo. No para un gobierno de turno. Todos los gobiernos pasarán. Y la institución queda con sus problemas, con sus dificultades. Mientras yo sea el gobernador de Miranda, todo lo que yo pueda hacer para fortalecer esta institución lo haré. Y nunca traeré la política partidista a esta institución que respeto. Nunca habrá una palabra mía para descalificar ni generalizar. Sabemos que las policías tienen problemas en todos los países. Nuestro país no escapa de esa situación. Pero, creo que la policía de Miranda tiene mucha autoridad moral como para rechazar que vengan a tildarla de matraquero o de flojo o de cualquier cosa.